Roberto Roena Papo Luca Adalberto Santiago El Niño Bonito Ismael Miranda El Niño Mimado Amigos, este video no tiene nada que ver con lo que, más allá de que es un video de la Fania, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar porque precisamente se va a hacer un homenaje a la Fania All Star con nuestra orquesta latino-caribeña. Esto va a ser el sábado 20 de mayo en la Hacienda La Floresta, un gran escenario. Y me acompaña Cristian Delgado, director de la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar. Oye, Cristian, increíble que no nos habíamos conocido directamente. Es un orgullo tenerte acá. Bienvenido. Igual, igual. Gracias, gracias por la invitación. Mira, rendirle un homenaje a la Fania All Star, ¿qué implica para ustedes? ¿Cómo diseñar, cómo estructurar todo ese montaje necesario? Bueno, ya gracias por la invitación, Eduardo. Es un tema, cuando me plantearon para hacer el proyecto, lo que hice fue buscar a los melómanos, músicos y personas, no músicos que sepan del tema, porque por mi edad no conozco y he escuchado, pero no es lo mismo escuchar y hacerlo y tocarlo y ponerlo en tarima en vivo que ponerlo por lo menos en tu casa y escucharlo. Entonces, lo que hicimos, lo que hice fue llamar a los maestros que conozco, a mis profesores, y preguntarles, bueno, ¿cómo se toca? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo son los tromones? ¿Cómo son las trompetas? ¿Los solos? ¿Los zoneos? Y así estamos armando poco a poco ese homenaje que va a quedar bien bonito. Oye, no olvidemos que la orquesta latino-caribeña es uno de los segmentos, de los vínculos, de las expresiones de nuestro sistema. Es decir, son nuestros músicos del sistema. Y en todo evento del sistema que pretende proyectar lo que es la imagen general de la institución, siempre están allí ustedes. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué va a pasar el día de este concierto? Además, es un escenario abierto, tan cómodo como es la Hacienda La Floresta. Bueno, este concierto va a ser... Esta hacienda es la estancia, ¿verdad? Es la hacienda de estancia. Ah, es la estancia, sí. Este concierto va a ser bastante diferente porque las personas que me invitaron para el concierto, que son las muchachas de Spotlight, ellas tienen un concepto bastante bonito y único sobre los conciertos, que hacen conciertos que te hacen una experiencia muy diferente, que siempre hay un concierto de 3.000 personas y tú no sabes, no sientes como... O sea, es un íntimo, pues. Y la salsa y nuestra música latina es otra cosa. Entonces, son las experiencias, las velas, la salsa y en el jardín con la naturaleza, eso es una experiencia muy bonita. Oye, ese es un detallazo. Precisamente por eso es de noche este concierto. Sí, señor. Wow. Ya tú tienes idea de qué es lo que va a ocurrir con la presencia de esa luz de la vela, la ubicación de los músicos, de la orquesta, en un entorno tan bonito. Tengo unas expectativas bastante grandes, pero yo soy de no... Es parte de la expectativa. Sí, sí, sé que va a ser una locura porque el Junte nunca se ha hecho ese tipo de concepto, concierto de salsa bajo la luz de las velas, es como... Ajá, mucha gente está de... Quiero ir a ver qué es, cómo va a ser, quiero ver cómo es la experiencia. Y como les dije, los conciertos a nivel nacional siempre es muchísima gente, a lo mejor no te da chance ni ver bien o disfrutar el concierto, pero esto va a ser diferente y va a ser bonito. Sí podemos decir, sin spoiler, como dicen los chamos, que son más de 4.000 velas, más de 4.000 velas, y por eso se habla de una experiencia sensorial. Es decir, cada nota musical, cada instrumento, cada acorde, las voces que van a estar allí nos van a elevar, se van a elevar a lo inimaginable. Estamos trabajando con hormiguitas cada detalle para hacerlo exactamente, y las personas que vivieron por lo menos conciertos en la Fania, o que vinieron con los cantantes y que hicieron vida aquí, para que sientan que no es, bueno, ah, bueno, están tocando temas, sino es que, ah, mira, me acuerdo cuando en el 80 yo fui a un concierto o algo así. Fíjate tú, 8 y media de la noche, en la hacienda de la estancia de La Floresta, el sábado 20 de mayo. ¿Las entradas cómo se compran? Por Ticker Place, y bueno, todas las preguntas que tengan en la página de Spotlight, y ahí les contestamos todo lo que, todo lo que referencia al concierto. Cristian, mucho éxito, muchas bendiciones, qué bueno que hayas estado aquí, y cualquier amante de la salsa, o quien no sea amante de la salsa, pero reconoce en esta música, bueno, todo el historial, y esa época en particular, tiene que estar allí. Cristian Delgado, director de la Orquesta Latino-Caribeña, Simón Bolívar. Un gran abrazo, mucho éxito. Amigos, miren muchachos, el lunes trabajamos, el lunes trabajamos, el lunes señores, aquí no paramos. Por eso yo digo, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Primero de mayo daremos el ejemplo, arriba Venezuela.